Ah, dos cameros, dos cameros. ¡Eh, boludo! ¡Quita! ¡Cuál, sí! ¡Uy! ¡Oh! ¡Este es que se amague, Johnny! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡No, dale! ¡Alan! ¡Sí! ¡Ya! ¡Voy este porcento! ¡Voy este porcento! ¡No, Alan! ¡Dun, dun! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Feliz la botana前ята! ¡Feliz la botana前era! ¡Y áng, ¡min, veal! ¡Se acuerda por una vuelva! ¡Suscríbete! 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 Ok, ok Menos, menos ¿Pasó Diego? ¿Pasó? Medio, medio wow jamejo 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 jamad jamejo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tan pop, realmente, sat traducción! ¡Gracias! ¡Want! ¡Rxo sento supus! ¡¿Tan!' ¡¿He' te haopedia de vehículo pri amidstiecmenas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah man! ¡Suscríbete! ¡Oh yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!